Doctor Mejía, yo le tengo que decir lo que dije ayer en este recinto y lo que dijeron esta mañana honorables congresistas como Iván Cepeda, como la doctora Ángela María Raúledo, como el doctor Indias Prilla y como lo dijo también la bancada del Polo Democrático, doctor Mejía. Doctor Mejía, yo ayer pedí su renuncia en este recinto y le voy a decir por qué, doctor Mejía. Me parece, y en eso concuerdo con el colega y con el alma, con Figueroa Ramírez, quien le pide a usted pruebas, 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 doctor Mejía, de sus declaraciones. Sus declaraciones para la oposición política de la ciudad, para el progresismo, para el polo. Para honorables concejales que acabo de denunciar, son altamente irresponsables, doctor Mejía. Ustedes en declaraciones a la emisora Blu, en entrevista con Néstor Morales, dijo que detrás de los hechos vandálicos, detrás de los desmanes y detrás de las protestas, estaba el exalcalde Gustavo Pedro. Y por ahí mismo dijeron que estaba su entorno político detrás de los hechos vandálicos. Les faltó un poco para decir que éramos terroristas. Y eso, doctor Mejía, no lo vamos a aceptar. No se lo podemos aceptar. Por eso he pedido su renuncia, doctor Mejía. Y es que usted, doctor Mejía, es el que le va a garantizar a los bogotanos, nada menos y nada más, aparte de la seguridad, la convivencia. ¿Usted cree, doctor Mejía, que con esas declaraciones que dio profusamente a los medios, le garantiza la convivencia a la oposición política en Bogotá? En el marco y en el contexto de un país que se ha caracterizado por la intolerancia a la oposición política. Por eso, doctor Mejía, no puedo pasar por alto sus declaraciones. Y tengo que decir que son irresponsables. Doctor Mejía, esas declaraciones le han encargado en las últimas horas amenazas, campañas de desvestido y matoneo a varios miembros del progresismo. Y yo le pido que en aras de la verdad, en aras de la convivencia, que es la que usted tiene, doctor Mejía, le presente a las autoridades y a la ciudad cuáles son las pruebas que usted tiene para decir que el alcalde Gustavo Petro instigó los actos vandálicos en la ciudad de Bogotá. Y si no es así, le pedimos, ya no es solo Holman Morris el progresismo, sino es los congresistas Iván Cepeda, Ángela María Pobledo, una minoría en este país, pero una minoría que también cuenta y representa a muchos colombianos en este país. que hemos puesto víctimas, hemos puesto muertos por esa intolerancia, si no tiene las pruebas, doctor Mejía, yo le pido que se aparte de su lado.